Grabate los rebotes. Ok, graba el halago. Uno, dos, preparado, listo, fuera. Uno, dos, tres, tres nada más. ¿Qué llevo? Viene Reinaldo. Tres más cuatro. Allá en la cuenta. Siete, siete, siete. Nueve. Uno, dos, tírala. Uno, dos, dos, rebote. Viene Reinaldo. Uno, dos. Viene el papá de los helados. El papá de los helados. Entrad aquí. Usted ve en el frisbee. Tres, dos, uno, ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete.